Bueno aquí estamos con la escuela más famosa que existe ya, bueno yo creo que ya es mundial porque se ha hecho tan famosa aquí de la mano de Rafa con muchos niños que tiene y hoy es un mérito lo que está organizando Rafa, la verdad que explosivo La verdad que muy buena, muy buena, la verdad que ha sido mucho curro, muchos meses de trabajo para poder hacerlo y bueno parece las pruebas de sonido han ido todo muy bien todo ha ido genial, así que parece que va a estar todo muy bien Bueno, ¿cuántos participan? porque creo que son más de 100, ¿no? Son más de 100, ciento pocos, 103, 104, por ahí ronda Bueno, ¿cómo ha sido todo este proyecto? A ver, resúmeme lo que todo el mundo sepa aunque ya todo el mundo sabe, pero para que nosotros nos hagamos conciencia de lo que es trabajar con estos niños y que algunos han llegado ya a muy alto, ¿no? Pues sí, este es el octavo curso que estamos arrancando en Rafa y bueno ya conocéis muchos de los alumnos que han empezado ahí y que son muy conocidos ya en todo el mundo combatiendo récord y esto y bueno esta fue la locura que se nos ocurrió este año para el inicio de curso ¿Participan todos? No, no participan todos, participan eso, los 100 y después tenemos muchos más lo que pasa es que cuando lo montamos eran los niños que estaban guay para tocar pero ahora mismo podrían haber tocado más, pero bueno, para la siguiente ¿Cómo se va a desarrollar? Porque creo que también hay una primera parte, ¿no? que van a tocar cuatro canciones y luego hay otra parte Eso, eso es, lo sabes perfectamente Efectivamente, la Big Bang que son los 100, tocan cuatro canciones y después de las cuatro canciones hay 15 bandas también de alumnos nuestros, de niños y cada banda tocará un tema terminaremos a eso de las 9 o así Es que bueno, estuvimos nosotros en la... bueno, hace poco que será la batalla con los... tuvimos aquí con los ruedas de cuerdas que era muy gracioso todos ellos que son que es que se los llevan a la tarde ¿Han sido los ganadores de la batalla? Para que darle la enhorabuena a los papis Sí, sí, totalmente Se la han currado un montón Bueno, y de aquí ya, luego que tienes en mente adelántanos algo de futuro, ¿no? Bueno, tenemos algunos conciertos ahora para octubre y ya está, vamos a parar un poquito porque lleva el ritmo así tan grande y cuesta ¿Se complica más? Ahora empiezan con otras clases alternativas hay unos que hacen deporte, van al rubio, van a actividades ¿Es complicado mezclar colegios, clases particulares? Bueno, la verdad que al final cuadramos a todo el mundo y siempre hay un hueco para la música es que siempre tiene que haber un hueco para la música Pues enhorabuena Rafa, vamos a estar aquí pendientes a todo lo que transcurra hoy de verdad felicidades por tu trayectoria por tus proyectos y que sigas así con esa energía Muchísimas gracias, muchísimas gracias Bueno, vamos a hablar aquí con uno de los padres de las criaturas que además fueron los primeros, primer puesto los rompecuerdas, que orgulloso, ¿no? El primer, el primer puesto en la banda más popular de Facebook Increíble, bien, hemos ganado Lo han votado, que lo hemos votado todos Además que se lo merecían Sí, todos se lo merecían Son unos genios todos Nada más que bueno, hay algunos que han hecho un esfuerzo y lo hemos logrado Los que llevan el rol en la sangre de estos niños Así dicen, sí, sí Así dicen, hemos hablado con ellos y son fantásticos ¿Cómo es combinar, tú como padre, ¿no? ¿Cómo es combinar todas las actividades? Porque ya han empezado en la escuela y tienes que combinar además el tío que está también en rugby y tal ¿Cómo se puede llevar? No, no sé Lo que pasa es que son momentos puntuales entonces hay que llevarlo a practicar Primero él hace batería en un turno después hace, compagina con la coordinación con la banda y después el colegio y después rugby porque hoy estuvo en rugby se presentó en el Marbella Rugby estuvo la alcaldesa también y hicieron la apertura del nuevo campo los vestuarios y todo maravilloso la ayuda que están dando al club y después de ahí lo traje corriendo a comer y de ahí lo llevé a bañar se cambió, vino para acá y ahora no lo encuentro Viven una gincana, viven una gincana diaria estos niños de ahora Gracias, hombre, por atendernos y por animar a tus niños y a los demás porque no solamente a tu hijo anima a los demás niños que te vemos todos Veniros, vamos a una foto Veniros todos, vamos a una foto Venga, vamos a preguntarle Bueno, ¿tú cómo te llamas? Izan ¿Tú tocas batería? ¿Qué instrumento? Batería, piano y guitarra Bueno, que completo ¿Tú me toca preparado, no? ¿Y tú cómo te llamas? Alejandro ¿Y tú también tomas todos los instrumentos? No, yo solo la batería ¿Es lo que te gusta aquí más? Sí ¿Cómo nace a ti esta pasión por la batería? Pues desde pequeñito, desde los tres años con un tambor y ahora hoy en día con la batería Ya descubriste que era lo tuyo, ¿no? Bueno, aparte que los estudios, ¿no? Que me imagino que también hay que llevarlo bien También, también Venga, pues nada, que lo paséis bien en este día que vamos nosotros también a disfrutar con vosotros Gracias Bueno, Humberto, ya vamos a salir breve Así que en breve ya estaremos escuchándolo Bueno, ¿dónde está Facundo? ¿Dónde está Facundo? Pasó que los 100 niños tocando al unísono El récord Guinness, ¿sabías eso, no? El Big Band, de ahí viene el Big Band Increíble, ahí si ves toda la guitarra Toda la batería, todos los bajos Todos tocando Increíble ¿Cómo vamos a disfrutar este momento? Venga, pues a disfrutarlo Vamos a hablar con otro rockero Porque tú eres rockero, ¿no? ¿Cómo te llamas? Sergio Sergio, ¿y a ti qué te gusta? ¿Cómo has descubierto tú este mundillo del rock? La batería, ¿qué te gusta a ti? ¿Qué instrumento? La batería La batería es lo tuyo, ¿no? Sí ¿Y cómo descubriste tú qué es lo que te gustaba? Pues por las generaciones Mi abuelo tocaba el tambor Mi padre también Y de tambor a batería Bueno, ¿y vas a seguir con ello? ¿Tienes pensamiento de seguir? Sí Y combinarlo con los estudios, ¿no? Que era más complicado, ¿no? Sí Pues nada, que sigáis con esa ilusión, ¿vale? Que lo hacéis geniales Gracias Gracias Ahora, hola familia, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes a todos Primera Big Bang Rock Factory de la historia Y estoy segura de que habrá muchísimas más Hoy vamos a ver a la banda de rock juvenil Todos ellos alumnos de Rock Factory San Pedro Y Rock Factory Casares Tocando a la vez Interpretarán cuatro clasicazos del rock internacional Iniciativas parecidas se han hecho antes En distintas ciudades de todo el mundo Como Roma, París o Londres Pero es la primera vez Que la banda está totalmente compuesta Por niños y adolescentes menores de 18 años ¿Y qué más nos espera en la tarde de hoy? Cuando termine la actuación de esta mega banda Actuarán 15 bandas más Cada una de ellas tocará un temazo Y nos hará disfrutar con su frescura Tres horas de música La fiesta del rock en... Me he liado La fiesta del rock and roll sanpedreño ¡Un fuerte aplauso! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.